Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elisa Gonzaga Licona, perteneciente a la carrera de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico Superior de Huautzinango. Me complace este día presentarles el tema de investigación meliponicultura en comunidades para negocio de mujeres indígenas. Introducción. La meliponicultura fue parcialmente importante dentro de la cultura maya, que desarrolló interesantes procesos de manejo. Este tipo de manejo constituye la base de los lineamientos para la cría racional moderna. Las abejas y naguijón representan un grupo de organismos culturalmente muy importantes para los nativos del país, ya que han sido históricamente una fuente de alimento y medicina natural durante miles de años. Una de las tantas problemáticas que atraviesa la sierra norte de Puebla y el mundo entero es la falta de polinización del ecosistema y el uso tan agresivo de fertilizantes en la siembra, así como la falta de empleo en las comunidades marginadas y más para las mujeres indígenas. Metodología. La implementación de la meliponicultura en comunidades marginadas para las mujeres indígenas es de suma importancia, ya que se emplean en algo totalmente diferente de lo cotidiano, sin invertir en el proceso de supervisión o desarrollo de las colmenas. Son totalmente autosustentables y para un buen manejo es indispensable seguir los siguientes pasos. 1. Sensibilización e introducción a la melipolicultura. Es importante reconocer que en la región de Huachinango existen diferentes tipos de abejas. En este caso, para esta investigación, se van a trabajar con las abejas meliponias. ¿Por qué las abejas meliponias? Porque se han adaptado perfectamente a este clima y a la gran existencia de flores para la producción de miel. 2. Aprender sobre la biología de las abejas meliponas. Las abejas meliponas, existen las abejas obreras, las cuales son las más abundantes y son las que se encargan de construir el nido alimentar y cuidar a las crías y a la reina. Busca el alimento llevándolo en sus patas. El barro y las resinas son utilizadas para construir sus nidos. Los machos o también llamados zánganos, estos se distinguen por tener las antenas más largas. Es importante mencionar que este muere después del vuelo nupcial. Y las reinas, que son las más grandes y se reconocen por tener un abdomen prominente porque en ellas se encuentran sus huevos. Esta dirige a las colmenas. 3. Seleccionar las abejas nativas más adecuadas para la producción de miel en la región de Huautzinango. La menipolicultura es importante ya que no requiere de grandes inversiones, por lo que las mujeres de las zonas marginadas de Huautzinango pueden emplearse en algo diferente a lo cotidiano. No se requiere que esté uno día a día cuidando los panales. 4. Transferencia o trasiego. Este se debe de llevar a cabo no exponiendo a las abejas, al sol directamente. Y la colmena, en la colmena se hace un pequeño orificio en donde el cual se obtiene lo que es la miel. 5. Obtención de nuevas colmenas por el método de división. Es importante reconocer que la colmena viene dividida en discos. El primero es el pote de polen. 2. Celdas de la cría. 3. Abeja reina. 4. Pote de la miel. Se separan los discos entre las crías y la abeja reina con mucho cuidado, con un bisturí. Y por lo regular, esta división se lleva a cabo en verano y solamente una vez al año. 6. Los productos de la colmena y su cosecha. Aparte de la producción de miel, que depende de las condiciones climáticas y de la vegetación, al momento de cosechar, hay que procurar que se realice con adecuada higiene. Otros de los productos, aparte de la miel, son el polen, la miel, el propóleo, el cual es una sustancia viscosa que se obtiene de aceites, resinas y gomas que se colectan de las plantas. 7. Manejo de los enemigos naturales de las abejas nativas. Por lo regular, los enemigos de las abejas son las hormigas, en las cuales se pone una trampa alrededor del panal, en donde se puede llenar con agua o con aceites o grasas mezcladas con algún repediente natural. 8. Inventario de la colonia. Aquí en este caso se lleva el registro de cada una de las prácticas de manejo realizadas en cada una de las colonias. Resultados. El resultado del presente proyecto se verá reflejado a un año de su implementación. Depende del cuidado y seguimiento puntual de los puntos antes mencionados para un buen manejo y control de colmenas, así como una buena cosecha de la miel y sus derivados, de acuerdo al ecosistema en el cual se desenvuelven las abejas meliponas. A continuación se presenta la tabla de inversión de proyectos para 20 colmenas. En el uno tenemos la infraestructura con un costo de 8.300. En el segundo punto, la colmena con 20 piezas de 24.000 pesos. En el tercero también la capacitación con 3.500, hospedaje 800 y comidas para el instructor con 600 pesos, dando un total de 37.200. A continuación se presenta la tabla de ingresos a un año con 20 colmenas. Es decir, por 20 colmenas que tenemos, vamos a tener una producción al año de 20 litros. Cada litro de 1.500 pesos nos darían 30.000. Al año también se van a producir 20 nuevas colmenas, las cuales tendrán un costo de 52.000, dando un total de 82.000 y viendo que sí recuperamos la inversión que hicimos en un inicio. Para el control de estas, se ocuparon los anexos tomados de Amazon Conversion Teams, en donde ponemos la tabla, el primer anexo, el nombre, el origen, la fecha de adquisición y las observaciones. En el anexo 2, vemos también lo que son otras observaciones, semanas, divisiones también de la colmena. En el anexo 3, aquí ya vemos el calendario floral. Lo vamos viendo por meses para saber en qué mes hay más producción de miel y nos podemos dar cuenta que en ese mes hay más existencia de flores. Como conclusión, la economía en las comunidades indígenas es muy difícil de mantener o tener oportunidades de empleo de forma constante, y más aún a las mujeres indígenas, que con esfuerzo y dedicación lleva a la integración de una familia. Es por ello que se implementa este proyecto denominado Meliponicultura en Comunidades, Comunidad de Negocio para las Mujeres Indígenas, con el objetivo de coadyuvar en la activación de la economía para las comunidades marginadas. A continuación, se muestra una proyección de recuperación de la inversión inicial a un año con la venta de colmenas y la propuesta de punto de equilibrio. Precio por colmena nos dice en la siguiente tabla, a un año tenemos el número de colmenas de secuencia, número de colmenas, hasta de 1, 5, 10, 15, 20, hasta 40 colmenas y el precio de venta. Llegando así al punto de equilibrio que tenemos en la gráfica, nos dice que a las 30 colmenas nosotros vamos a alcanzar nuestra inversión recuperando lo que inicialmente invertimos. Y finalmente referencias. Doy gracias a CORFAN México por participar en el congreso CIRMI 2022.